Este viernes quedó establecido el Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral con sede en Chetumal para la organización de los comicios de 2018. El consejero presidente Francisco Groce Flota, los vocales, consejeros y representantes de partidos políticos rindieron la protesta y entre los trabajos a desarrollar, destacan la instalación de 900 casillas para la recepción del voto y conteo de aproximadamente 800 mil boletas electorales. También supervisarán el sorteo de alrededor de 35 mil ciudadanos del listado nominal, de entre los cuales se designará a los 4 mil funcionarios de mesas directivas de casilla. Las casillas se instalarán en forma estratégica en el Distrito 02, que incluye los municipios de Otón, Pompeyo Blanco, Bacalar, Felipe Carrió Puerto y José María Morelos, que equivale al 74% del territorio de Quintana Roo. Mientras que en Cancún inició la sesión para instalar los consejos distritales 03 y 04 con la presencia de los consejeros distritales y representantes de partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!